Nosotros hemos justamente identificado que una de las principales características que nosotros tenemos es justamente el tema del endeudamiento. Entonces, nosotros como superintendencia buscamos a través de campañas de educación financiera, la cual nosotros ponemos en nuestras redes sociales, ir buscando esos diversos temas de interés de finanzas personales. Como por ejemplo nosotros en la semana, en el mes de octubre, nos sumamos a la celebración del Día Mundial del Ahorro, que es el 31 de octubre. ¿31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro? Entonces nosotros al mes de octubre le cambiamos nombre y le llamamos el Mes del Ahorro. Y hacemos actividades en ese marco y realizamos una campaña en redes sociales donde nosotros incentivamos al tema del Ahorro. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos de que si nosotros ahorramos, vamos a poder tener el suficiente dinero para poder lograr esas compras que nosotros necesitamos. ¿Puede ahorrar el salvadoreño en las condiciones actuales de la economía? Pregunta. Sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que, como hablábamos hace un momento, a veces nosotros hacemos la fórmula del ahorro al revés. Decimos ingresos menos gasto y lo que me queda lo ahorro. Cuando debería de ser el ingreso, cuánto voy a ahorrar y después lo que voy a gastar. En un comparativo con el costo de la canasta básica versus mis ingresos, ¿cómo se puede ahorrar? Creo que es importante que nosotros, para poder identificar cuánto vamos a ahorrar, tenemos que saber primero también cuánto son nuestros consumos. Entonces, lo que hablamos al principio, si yo tengo un salario, el salario mínimo, ¿verdad? Si yo identifico en cuánto voy a gastar, pues yo puedo saber si ahorro o no ahorro. No hay una fórmula mágica de poder decir hay un porcentaje que debemos de ahorrar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos todo lo que ingresamos, lo consumimos? Y me podrías decir, Ricardo, lo que pasa es que no hay forma de poder ahorrar. Si nosotros vemos y los números no nos dan, puede ser que en ese momento no se pueda ahorrar. ¿Son las tarjetas de crédito un mal necesario? Las tarjetas de crédito son un producto, son un medio de pago, ¿verdad? Cuando hablamos de que si son un mal, yo no lo llamaría que son un mal. ¿Qué pasa si son un mal necesario?